esta parábola o esta lectura del evangelio tan corta tiene tres temas diferentes tres temas diferentes me voy a detener en el tercero y es esta frase si están porque el que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener y uno dice eso parece ilógico como que no coincide como así pues resulta que cuando uno habla en esta parábola hay que tener muy claro lo siguiente cuando estamos viendo y hablando de bienes se refiere a la parte administrativa para poder entender esta parte hay que ir a la administración como así si resulta que el texto nos está hablando claramente de esta frase al que tiene se le dará más pero al que no cree tener se le quitará hasta lo que cree tener y saben que es lo que sucede que cuando uno comienza a revisar hay que revisar como estamos administrando cuando usted comienza a tener algo y comienza a administrarlo bien que comienza a suceder con eso comienza que a crecer y se le dará más porque se le da más porque está administrando bien pero viene lo contrario usted comienza a administrar más tiene pero lo administra mal que sucede se le comienza que a ir y se le desaparece y entonces cuando comenzamos a darnos cuenta no sólo estamos hablando de dinero podemos estar hablando y clasificando en varios momentos vamos a ver y analizar el primer momento cómo estoy administrando mi vida a él díganlo conmigo cómo es cómo estoy administrando mi vida al que sería dado se le dará más es decir que aquel que comienza y sabe administrar su vida va a tener más vida tristemente muchos de nosotros no sabemos administrar nuestra vida simplemente estamos aquí nos preocupamos cuando me duele algo cuando me empiezan a aparecer enfermedades y ahí si me empiezo a preocupar por mi vida y por ejemplo comencemos a darnos cuenta que muchas veces no administramos bien la vida que dios nos dio y la comenzamos a perder estos días a mí me han tocado funerales de jóvenes de 18 años 20 años 25 30 y uno dice y eso revisemos cómo estuvimos administrando la vida y entonces cuando uno comienza a mirar cómo comienza a mirar la vida que hay que cuidar la salud o no hay que cuidar la salud la salud es parte de qué de nuestra vida hay que cuidar los pensamientos que nos llegan hay que cuidarnos porque son parte de nuestra hay que cuidar nuestras emociones porque son parte de nuestra vida hay que cuidar nuestros sentimientos a quien se los entrego porque son parte de nuestra vida eso es parte de qué de la administración se han observado personas que comienzan su vida van en su vida disfrutan su vida pero no saben administrar su vida y qué comienza a suceder comienzan a qué a perderla cuántos hay que uno los ve bien y se empiezan a meter en drogas y comienzan a qué a destruirla y comienzan a destruirse y la vida comienza a acabarse a razón se les ha olvidado administrar su vida y resulta que al que se le ha dado se le dará más usted sabe administrar su vida por ejemplo muchas de las enfermedades que tenemos después en la edad adulta tienen que ver con que no nos cuidamos cuando estábamos qué jóvenes no nos cuidamos cuando estábamos jóvenes muchas de esas cosas que uno llega y dice ay pero cómo así sin burlarlo de tal qué le pasó pues qué le pasó que no supo administrar la vida y por eso dice estos días que hablaba con mi papá gracias a Dios está muy bien para los que me han preguntado que cómo está está súper bien e incluso el problema que tenía el corazón hasta ya le desapareció el problema que tenía la circulación está súper bien fue el dictamen de la semana pasada y uno dice y eso y me decía mi hijo es que si usted quiere llegar a los 93 tiene que comenzar a cuidarse desde desde ahora y tiene razón fijémonos a qué hora nos acostamos a qué hora nos levantamos cómo madrugamos que comemos eso es parte de nuestra vida por ejemplo a mí soy uno de los que he aprendido a administrar mi vida y entonces cuando a mí a veces llegan y me llegan pensamientos negativos usted no sirve usted está mal que no sé qué yo digo no yo no voy a dejar que eso agarre qué fuerzas en mi vida porque quiero administrar mi qué nos dice el evangelio al que se le ha dado se le dará qué más al que se le ha dado se le dará si lo sabe qué administrar por ejemplo si hemos perdido un ser querido y no sabemos administrar la pérdida de un ser querido vamos a entregar nuestras emociones a esa situación cuántos saben que hemos perdido seres queridos y yo les llamo muertos en vida razón no saben administrar su y entonces qué están haciendo están muriéndose con los que ya no están y están desperdiciando su vida con los que sí están por ejemplo conozco más de uno yo sé que ustedes no ustedes los que me están viendo no otros conozco más de uno que cada ocho días se va a llevar ramo de flores al cementerio y se la pasa comprando ramo de flores para el cementerio y se va para allá dos horas tres horas y los que están en la casa no les compra una flor no les da nada no comparten no se sientan por qué hacemos eso porque no estamos sabiendo administrar nuestra vida si hay que saber administrar nuestras emociones nuestros sentimientos al que se le ha dado se le dará más pero no sólo la administración de nuestra vida también la administración de qué del dinero el dinero hay personas que han tenido mucho dinero y qué hacen se los gastan porque no lo saben qué administrar hay personas que se la pasan trabajan y trabajan y trabajan todo el día no se da ningún gusto no salen a ningún lado nada ahí para meter bajo el colchón y eso se le ha olvidado administrar el dinero y resulta que después le agarró una enfermedad y yo sé algo me llama la atención cuando estoy en los funerales si se han fijado que los funerales nunca ponen a qué hora se levantaba para el trabajo nunca ponen eso no veo que ay no se le iba a las 4 de la mañana a trabajar y volvía a las 10 de la noche eso no lo ponen ahí que es lo único que ponen los parties que hacen las comidas las fiestas el compartir algunos fotos de viajes o no eso es lo que yo siempre observo que ponen en los momentos de los y uno dice y eso ahí no ponen cuánto dinero dejaron en el banco no no ponen eso o si yo en ningún funeral he visto eso y por qué ah pues es que resulta que eso en ese momento ya no parta a formar parte de que queda aquellos momentos hermosos que compartimos bonitos que compartimos y eso es parte de la administ de la administración administrar al que se le ha dado se le dará más y al que se le ha dado pero no lo administró bien se le quitará esos días veía un video donde un experimento social que hicieron en Nueva York y resulta que el experimento consistió en que le dieron iban a los homeless los indigentes de la calle les fueron a dar y le buscaron uno de tantos y le entregaron cien mil dólares se los donaron listo le dieron cien mil dólares si a usted le dieran cien mil dólares que harían con ellos en estos momentos que harían que harían y ustedes se los dieron y ahí viene que hizo él con ellos que cree que los hizo se los gastó los dejó lo que hizo para no hacerle larga la historia para no entrarme en detalles el caso es que los cien mil dólares le duraron a él cinco meses a los cinco meses ya los había desaparecido muchas de las situaciones que a veces nos llegan a nosotros no es cuestión de que no tengamos es cuestión de como no administramos como dice el evangelio al que se le ha dado se le dará si lo sabe que administrar y si no hasta lo que cree tenersele ah y entonces ahí es donde uno viene y observa que si uno no administra por ejemplo administrar la familia es parte de que de la administración administrar aquí la parroquia es parte de la de la administración si nosotros lo administramos bien aquí la parroquia como vamos a estar vamos a estar que endeudados emproblemados las vacas desbaratadas no hacemos nada ustedes no vienen porque pues porque es parte de la que dice el evangelio al que se le ha dado se le dará pero al que se le ha dado y no lo administra bien que pasa se le que y entonces ahí es donde usted y yo necesitamos empezar a entender como estamos que administrando piénselo como está administrando su vida como está administrando sus bienes económicos como está administrando su familia como está administrando el trabajo donde estamos todos y así nos vamos a dar cuenta que vamos a tener más si administramos bien y si no todo lo contrario que vamos a decir yo tuve y ahora no tengo nada me hice entender claro que no les vaya a pasar a ustedes como ese señor que le dieron los 100 mil dólares que hizo con ellos los desapareció así mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no administramos bien me hice entender seguros ok entonces que vamos a hacer administrar bien para tener más ah otra administrar la relación de la pareja esa sí que es importantísima y si no administramos bien nuestra relación de la pareja ¿cómo termina? separándose que vida y terminan con esa frasecita que yo la detesto en una relación de pareja es que el matrimonio es una cruz si el matrimonio es que el matrimonio es muy duro no el matrimonio no es duro el que está dándole la situación y administrando mal ¿quién es? o no y así mismo en la vida ¿la vida es dura? ¿es la vida dura? ¿es la vida dura? a mí a veces me llaman y me preguntan ¿qué está haciendo? yo dándole duro a la vida antes de que la vida me dé ¿o no? y si toca hay que administrar ¿me hice entender? hey administración si se le ha dado se le dará más pero si sabe qué y si se le ha dado y no lo administró bien ¿qué pasa? se le quitará hasta lo que cree tener amén yo veré ел y no lo no lo si provocas